¡Hola vampiritos! ¿Cómo están? Buenos días vampiritos, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este vlogmas Pues ahorita ya me estoy listando para irme al gimnasio Ya tengo aquí mi ropa, ya me voy a cambiar Me voy al gimnasio, ayer no pude, pero hoy sí, así que voy a darle todo Y Diego, no, voy a darle todo al gimnasio Y Diego pues también está en casita, él ya está digamos que en sus mini vacaciones Ay Dios, estoy más agujeroso que antier, que ayer, que todos los días Pero bueno, Diego les va a grabar, supongo, ahí en su casita Al rato nos vamos a ver para ahora reaccionar a mi Facebook o a mi Instagram ¿Qué quieren? Déjenlo ahí en los comentarios Mientras tanto, acompáñenme porque nos vamos al gimnasio ¡Gracias! 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 Hola vampiritos, ya regresé del gimnasio Solamente estoy haciendo un poco de abdominales Porque la verdad es que de estar así Ahora estoy así No puede ser, ya necesito recuperar a mi peso Yo pensé que ya estaba bajando, pero creo que del viaje Como era buffet, entonces me pasé y comí un buen Me hacen parte, no hacía ejercicio Tengo que recuperar mi peso Tengo fe de que ya el próximo año empiece Las clases de ballet y todo Y entonces ya entre en mayor actividad física Y por lo tanto pueda, pues, estar en mi peso En mi peso saludable Porque me pesé y tengo 10 kilos al parecer de más Eso pues ya no es saludable Tampoco estoy acostumbrado Mi cuerpo se siente diferente Entonces más que nada es por ello Pero si tú quieres bajar de peso Lo mejor es que vayas con un especialista Si puedes con un nutriólogo O con un este Un coach, un entrenador O poco a poco Ve agregándolo a tu rutina Y no tengas prisa Por perder peso, la verdad Yo sí estoy O sea, ya quiero Pero sé que no es posible que de la mañana De la noche a la mañana Ya tenga el cuerpo que tenía Como este Sino que tiene que pasar tiempo Así que No me voy a desesperar Voy a disfrutar las fechas navideñas Que por más que quiera Pues va a ser mucha comida Mucho goce Pero no voy a dejar de hacer ejercicio Y cuando pueda comer lo más saludable Ahora, vámonos Que la tarde es joven Bye Hola vampiritos Pues ya se hizo de noche Y aquí está Dieguito Hola, 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 hola Vamos a Terecazola Porque, bueno, ahorita vine a La Verbena Que La Verbena es una tienda Aquí en Campeche Una tienda campechana Una tienda que sí vale la pena Vemos Pero que vende jamón, queso, embutidos Para que te embutas Y también venden Bueno, a este queso le decimos el queso campechano Porque lo comemos mucho aquí Este, el queso Daisy Y está delicioso Y por qué vine a comprar jamón, queso Y ahora voy a Terecazola Que es una tienda de pastelerías También regional Aquí de la península Porque mi hermano José Manuel Cumple años El sábado 18 Pero Diego y yo no vamos a estar Porque nos vamos a la Ciudad de México Mañana Y Entonces Vamos a Bueno, mi mamá le va a hacer unos coditos Sopa de coditos No sé si la conozcan ustedes Y pues voy a ver un pastel A ver si puedo comprarle un pastelito O un detallito Para dejarle Por su cumpleaños ¿Tú qué le vas a regalar? Me ha sumado muy blanco Muy blanco Muy Muy Lady Gaga Así de Con colores Aplausos Este Yo le voy a regalar Mi hermosa presencia Así es Así es, amigos Una boca más Dice Para que coma coditos Así es Para que no engorre tanto Bueno, pues vamos Que Esta estreca sola Una Vamos a abrir Un paquete Serían $209 en total Pues ya está, amigos Ya Fue una compra express Compré Pues unas velitas mágicas Y compré Este Que es como unos brownies Que tiene chocolatito encima Que rico De hecho En Ciudad de México Ya hay Tereca sola No sé en dónde Pero creo que ya hay Unos aeropuertos De hecho Y Ahora vamos a Superaquí Que es otra tienda No De Unosusa ¿No? Que es otra tienda Igual regional Vamos a comprar Y refrescitos Y refrescitos Pues porque te estoy diciendo ¿Cómo vas a saber? Por eso te estoy diciendo Y ya Se ha comprado todo Para el festejo De José Manuel Oigan Oigan Diego Necesita practicar Esto de los vlogs Porque primero Ni siquiera me veo Me corta la mitad De mi cara ¿Para qué te va a ver la gente? ¿Qué quiere? Luego Le pone click a los videos Por mí Que no puede vivir Con mi belleza Oigan pues vamos a guardar El pastelito aquí Para que mi hermano No lo vea Porque es mi regalo Sorpresa Y Diego Se va a hacer cargo De él Toma Y pues ahora Voy a ir a Dunosusa ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Voy a Dunosusa A comprar Con mi grande Bolsa navideña De Mickey Regalada por mí Sí Porque siempre Regala bolsas Siempre regala bolsas Y de nada Sí Porque no O sea No siempre llevo bolsas ¿Cómo voy a saber Que voy a comprar? No siempre Salgo Apurátenme Pensando que voy a comprar Bueno Pues acompáñenos Porque vamos a Dunosusa Bye Me voy a quitar su Ahora ya está Soda meal Integral Que también es Soda meal Que también es Soda meal No le hagas caso No le hagas caso De cómo hacer pastas Porque no le voy a poner Sal Que no has probado Una pasta mía Pues nunca la vas a probar Va a ser testigo De tu Tu Magnificidad Obvio Con la Acabas a ver Encantado Está Tracy Está cocinada Está comida Porque tengo antojo De comer Aguiere Y no me invita Mis cremitas Miren Coditos Ustedes saben No sé si En todos lados Coditos Con jamón Que es Mayonesa Y por supuesto Galletas Soda meal Richo La campechana Y el sabor Inigualable Producto local Otro Miren más Se está comiendo El jamón ¿Qué jamón? Va a alcanzar Va a alcanzar No va a alcanzar ¿Cómo va a alcanzar Si se lo está comiendo? Una tirita Una tirita Miren Los coditos Quedaron Esto se ve raro Pero Está rico La verdad Tintin Tiritin Tiritin Tintin ¿Está muy salvada Esta Esta bebida Me está quemando Esto Estas son Las mañanitas Que cantaba El rey David Hoy por ser Tu no cumpleaños Las cantamos Así Despierta Licenciado José Manuelito Mira Mira que ya amaneció Ya los pajarillos Cantan La luna Ya se metió Toma tu pastel Se va a derretir Agárralo Aquí porque Si no vas a prender Los sillones Papá Se va a volver a prender Ya Tocale No, si se apaga Este si se apaga Este si se apaga Te acercate Pepe Ya que me agarra el pelazo No No Ay, eso El pelazo Dale Acerca No se apaga No se apaga No se apaga Toma Tópate con eso Y se prende La cosa Y la corona Porque tienes que acercarte Y soplar No, porque estoy A las chispas No se apaga Pero no pasa nada Oigan, ya hicimos Hasta los papelitos Para el intercambio Aquí está Tracy Con su papelito Adivinen Mi hermano Con el suyo Diego anda por allá ¿Quién les habrá tocado? Para ver las tazas Unas once Y media de la noche Resulta, resalta Que Pues la agencia De boletos Nos dijo ¿Saben qué? Pues me cancelaron Los boletos Que tenía apartado Porque no sé Qué pasó Y pues les estoy Tratando de conseguir Unos El caso es que Básicamente Quizá No nos vayamos Mañana viernes Nos vayamos Hasta el sábado Pero Pero ya tenemos Boletos O sea El hotel Ya está apartado Para el viernes A las 3 de la tarde Entrar Entonces Eso estamos Checando La opción Que le dimos A esta persona Pues es Ni modo Que el avión Salga Desde Desde Mérida Nosotros Ir El autobús Hasta allá Y de ahí Agarrarlo Para Ciudad de México Porque en Mérida Hay muchas más opciones De vuelos Ahí en Campeche Solo salen en la mañana El vuelo es de 8 de la mañana Y creo que Hay uno De noche ¿No? O no sé cómo está Bueno Pero el caso es que Nos estamos viendo Aquí Pero está viendo Porque no es seguro Ni siquiera es seguro Ni siquiera es seguro De que Consiga vuelos Para irnos el sábado ¿Y qué hacemos Con los boletos De Sue en el taco? Lo bueno que no compramos Lo de Aladín Porque iba a ser un dineral Y el hotel te cobra Porque ya lo apartaste Pasó el tiempo Entonces Pues ahorita vamos a ver Qué vamos a hacer Vamos a ver Qué vamos a hacer Ay no O sea Quiero agarrar el teléfono No Cuéntales Háblales ¿Qué les voy a contar? Pues eso Y les cuento Que había un borreguito Y otro borreguito Y otro borreguito Y otro Y despide el blog Y nada Pues vamos a ver Qué va a pasar Durante Estos minutos Y vamos a despide el blog El siguiente blog Va a ser Ya con la respuesta A lo mejor sea Desde Ciudad de México Ni he hecho maletas De hecho no hemos hecho maletas Ni nada No sabemos qué va a pasar Así que Esta historia Continúa Nos vemos En el siguiente video De DaniDaniTV Chao Suscríbanse De DaniDaniTV ¡Gracias!